Entonces, el primer punto para que quede grabado es el pase de lista, hay quórum, y entonces el siguiente punto será el resultado, como habíamos quedado, de la auscultación. ¿Sí? Entonces, como dice, ya se hizo la auscultación los días 2 y 5, y lo dice que iba a ser de 9 a 20 horas. Y bueno, lo que ya repetía hace rato, que dice, la comisión deberá entregar los resultados de la auscultación al pleno del Consejo Técnico Consultivo Escolar en la sesión de elección de Terna, anexando la evidencia respectiva, y deberán darse a conocer a la comunidad del plantel en su página electrónica oficial. Entonces, ese es el punto que vamos a hacer. Me tocaría desahogarlo, me tocaría desahogarlo a la comisión de... Gracias. Gracias. Ciudad de México, 6 de junio del 2023, asunto, informe de la comisión de debate y de disculpación para participar en la elección de la Terna a la dirección de la Escuela Nacional de Medicina de Patria. Honorable Consejo Técnico Consultivo Escolar, presente. Estando reunidos a las 9 horas, mediante la plataforma de team, en el siguiente enlace, en este enlace, se lleva a cabo la revisión de la plataforma CIE para el conteo de votos emitidos de los candidatos a la elección de la Terna a la dirección de la Escuela Nacional de Medicina de Empatía, de la Comunidad de la Escuela Nacional de Medicina de Empatía. Cabe señalar que se anexa evidencia en el orden de su revisión. Votación para la dirección, personal de apoyo y asistencia a la educación. Votación para la dirección, alumnos. Antonia Lavandero Vélez, 137. Germán Sánchez Deón, 17. Marco Antonio Martínez Silva, 147. Patricia Clementina Buendía Arce, 86. Perdón, ¿cómo te refieres el de Marco? Marco Antonio Martínez Silva, 147. Patricia Clementina Buendía Arce, 86. Víctor Manuel Cerna Morales, 140. Nulo, 20. Total de votos obtenidos, 547. Abstenciones, 3,694. Votación para la dirección, docentes. Antonia Lavandero Vélez, 38. Germán Sánchez León, 8. Marco Antonio Martínez Silva, 38. Patricia Clementina Buendía Arce, 49. Víctor Manuel Cerna Morales, 10. Nulo, 1. Total de votos emitidos, 144. Abstenciones, 157. Está por terminar la reunión a las 9.30 horas. Atentamente, comisión de debate y escultación. Doctora en ciencias, Luis Gabriel Mendoza Ruiz, doctora María Alquilar Rodríguez Sanguiano, doctora Elizabeth Rodríguez Vieira, C. Leopoldo Espinosa Rodríguez, C. Carla Alicia Gamiño Vargas, C. Kenia Mesa Ramírez, C. Diana León Núñez, C. Paula Jimena Acosta Álvarez, C. C. Sierra La Sosur Aguilar Servicio. A mí me llama mucho la atención, ¿le puede decir las abstenciones que hubo con los alumnos? 3,694 abstenciones. Entonces, vean la cantidad de abstenciones que hay. Y con los maestros, ¿cuántas abstenciones hubo? 157. ¿Y cuánto es el total de maestros? ¿Cuántos votaron? A favor. 144 votos obtenidos. O sea, que más del 50% de los maestros. ¿Y de los PAES? Abstenciones, 29. Total de votos obtenidos, 89. O sea, que es el sector que más voto. Entonces, eso a mí me da a entender que a los alumnos no les interesa quién vaya a quedar como director o director. Y que los maestros, igual. No es la misma proporción de la comunidad, ni de docente, ni de PAE, ni de alumno. No, no, por eso, pero los alumnos están mucho por arriba, yo creo que del 70% de abstención. Y los maestros, igual, por arriba, de más del 50%. Entonces, eso demuestra un claro desinterés por el funcionamiento de la escuela. Me levanto acá la mano. Sí, a ver, sí, primero Gabriel y luego... Bueno, creo que de acuerdo a la convocatoria, pues, consigue vertir esa información a... En ese caso, quien lleva la página de la escuela, es el departamento de informática. Entonces, darle conocimiento a este documento, digitalizarlo para que lo pueda publicar en la página oficial. Así es. ¿No? Ahorita le hablo y le digo que... Sí. ¿Un comentario, Gabriel? Ahorita le hablo y le digo que varios alumnos se comunicaron con nosotros para comentar que no pudieron votar. Metían su club y su número de boleta y les marcaba la ropa. No fue un caso que nada más me dijeron a mí, también les he ponido a la información. Así que es un punto, pues, importante para tomar la audiencia. También otra cosa que me hicieron regar es que para no... No, se eligieron como consejeras también, no podían votar. Entonces, esto es un error muy recurrente en el sistema que debería... Porque se me hace muy importante. Sí, es que puedes publicar ya en la página los resultados. Sí, por favor. Gracias. Bueno, yo hacía este comentario, ya se va a publicar, pero sí hacía este comentario para que nos demos cuenta nosotros como consejeros que es el máximo órgano académico dentro de la escuela y que sobre este órgano recae toda la responsabilidad desde el punto de vista académico del funcionamiento de la escuela, no desde el punto de vista político. Pero si estamos viendo cómo están las votaciones, vemos que es un claro desinterés y que hay otro tipo de objetivos que son los que predominan sobre esta situación que debe de ser de tipo académico. Porque así lo marca el reglamento, que para eso existe el consejo, para dar un lineamiento de tipo académico. Adelante, Marcia. Sí, compañera. Sí me llama la atención porque justamente por eso hay una comisión de explicación. Si tus compañeros tuvieron problemas para acceder al CIBER, en ese momento se debería haber comunicado. Justamente porque, si recuerda, la abogada estuvo aquí, ella nos dijo, yo les abro la página y yo los cierro. Entonces, en ese momento, si ustedes detectaron como parte de la comisión que sus compañeros no podían ingresar, tendríamos que tener nosotros de conocimiento como comisión y hacerlo saber a la abogada. Les digo porque de parte de docentes no tuvimos ningún problema. Entonces, yo creo que también ahí era necesaria esa comunicación para con sus compañeros y que, si hubo esas situaciones, se hiciera llegar en un momento preciso para esa situación. Otro comentario sería que yo creo que ya estamos cumpliendo precisamente la convocatoria y las opiniones que tengamos en parte del consejo, yo creo que habrá otro momento para vertiglas. Entonces, yo creo que si podemos continuar con la orden del día, no sé si alguien tiene más que comentar. Gracias. Ya ayer traté de igual votar y hasta el tercer intento pude, bueno, yo sí me comuniqué y me dijeron que era porque estaba saturada la página, porque ya eran las seis y media, ¿no? Entonces, habría que haber hecho tantos intentos. Es mi comentario, pero yo sí pedí apoyo en algún momento. Bueno, nosotros lo que hicimos fue pedirle a los compañeros que intentaran de distribuirla. No sabíamos que teníamos que comunicarlo a la comisión, pero sí intentamos que precisamente votara, porque era importante. Estuvimos distribuyendo la información, entonces la intención existió. Y fueron alrededor de, al menos conmigo se comunicaron alrededor de seis compañeros que decían que su voto no aparecía. Entonces, pues eso es muy raro. Igualmente cuando fueron las elecciones para consejeros, es lo mismo. Entonces, pues debería checarse el sistema. Sí, Kenia, te recuerdo que también muchos de tus compañeros no han entregado papeles de inscripción. Entonces, también se puede que la DAE no esté actualizada. Bueno, serviría también decir eso, pues no van a poder votar. Bueno, entonces voy a dar lectura a lo que resta del acta y después pasamos a la votación para que estemos enterados qué es lo que va a proceder después de votar. Entonces dice, punto número dos, el 6 de junio del presente año a las 10 horas, el Consejo Técnico Consultivo Escolar se reunirá en la sala de juntas de la dirección para llevar a cabo la elección de la terna. Las y los miembros del Consejo Técnico Consultivo Escolar, después de conocer los resultados de la auscultación, deberán emitir su voto mediante el método que dicho consejo haya establecido previamente, tomando en consideración la opinión del personal docente, del apoyo y asistencia a la educación y del alumnado, de conformidad con el establecido en el artículo 180 del Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional. Una vez selecta la terna, se levantará el acta correspondiente y se dará por concluida la sesión permanente. El acta, acompañada de toda la documentación soporte, se enviará mediante correo electrónico a la Secretaría General y a la Oficina del Abogado General en esa misma fecha. Los resultados de la terna se darán a conocer inmediatamente a la Comunidad de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía en la página electrónica. Y luego viene séptima, impugnaciones, que es el punto número 13. Los días 7 y 8 de junio de 2023, las personas inconformes, en su caso, deberán enviar al correo electrónico emelanderos arroba ipn.mx el escrito de impugnación que se origine por la interpretación y aplicación de las bases contenidas en la presente convocatoria, el cual deberá estar firmado y escaneado en formato PDF, acompañado de los elementos probatorios en los que se funde. De manera inmediata, el presidente del Consejo Técnico Consultivo Escolar deberá remitirlo a la Oficina del Abogado General, al correo electrónico abogadogeneral arroba ipn.mx con copia al correo electrónico sgprocesos arroba ipn.mx La Oficina del Abogado General resolverá en forma definitiva las impugnaciones. Y luego viene punto número 14. Después de la impugnación, octava designación. El director general del Instituto Politécnico Nacional designará de la terna propuesta por este Consejo Técnico Consultivo Escolar a la persona titular de la Dirección de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía el cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14, fracción décima octava de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. Punto número 15, novena de las observaciones. La Secretaría General y la Oficina del Abogado General designarán respectivamente a sus representantes con observadores en el propósito de coadyuvar con el Consejo Técnico Consultivo Escolar en la realización del proceso de elección de terna materia de esta convocatoria por lo que se deberá proporcionar la información correspondiente para el ingreso a todas las sesiones que las comisiones conformadas para este efecto determinen celebrar así como el Consejo Técnico Consultivo Escolar. Y punto número último, dice, transitorios. Primero, la presente convocatoria ha sido autorizada por la Secretaría General mediante oficio número SG-896-2023 conforme a lo dispuesto por el artículo octavo, fracción octava del Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional y ha quedado inscrita en la Oficina del Abogado General con el número de registro 42-23 del Libro Electrónico de Registro de Actos Derivados del Proceso de Elección. Segundo, de los transitorios. La presente convocatoria deberá ser publicada en la Gaceta Politécnica. Bueno, eso ya está publicado, ¿no? Ya no lo vamos a leer. Tercera, el Consejo Técnico Consultivo Escolar se reunirá en sesión permanente por un lapso que no excederá de ocho días. También eso ya lo habíamos acordado. Y cuarto, el Consejo Técnico Consultivo Escolar podrá suspender el desarrollo del proceso de elección cuando mediante el voto de las dos terceras partes de los integrantes considere que no existen garantías para su libre desarrollo. El proceso se reanudará cuando se restituyan las condiciones de normalidad. Quinto, las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por la Secretaría General del Instituto Politécnico Nacional dentro del ámbito de sus competencias. Entonces, terminamos de leer el final de la convocatoria y si hay alguna pregunta con respecto a las impugnaciones, designación, observadores transitorios si hay alguna pregunta sino para pasar a la votación. Entonces, yo les ya lo habíamos visto cuando iniciamos la sesión les vuelvo a preguntar ¿cómo vamos a hacer la votación? ¿va a ser cerrada o va a ser abierta? Doctor, esto se tuvo que haber definido por convocatoria como dice aquí previamente ¿no se definió previamente cuando se trabajó la convocatoria? ¿por qué lo dice aquí? No recuerdo yo no me acuerdo pues deberá de existir en el acta que se levantó en la instalación de la sesión formal que por lo que dice aquí se debió haber definido entonces vamos a definirla solo que en el caso de la Secretaría del Consejo tendrían que asentarlo en el acta de que todos los miembros o como lo hayan elegido va a ser la manera en que eligieron para la transmisión de los votos Perdón pero qué mala memoria tenemos de veras si se definió y dijeron que era abierta y lo hicimos de verdad también con una serie de broncas o sea, uno cerrada o todo eso y si se definió, claro que fue abierta y tenemos mala memoria entonces en eso o sea, porque de veras fue una bronca ¿no? ¿sí? ¿cómo no? y fue abierta si se definió que sería abierta porque incluso hubo un debate acerca de la transmisión de la sesión de la sesión ¿de qué? que dijeron que sí entonces iba la pregunta que no, ¿por qué? ¿qué? ¿qué? bueno, yo no me acuerdo yo creo que es por mi edad así que ya soy de la tercera edad ya soy de la tercera edad estoy entrando a la cuarta ¿está abierto? ¿sí? bueno entonces, ¿qué les parece si una persona que sea miembro del consejo pasa aquí a la pizarra cuando estamos a los candidatos y conforme a la lista vamos emitiendo el voto ¿sí? entonces, ¿quién quiere que ¿quién se autopropone para pasar? que tenga bonita ah bueno la secretaria ¿cómo quieren que empecemos a pedir la votación? del último al primero es que ellos tienen una lista hay una parte de la convocatoria que establece que una vez que de hecho esa parte viene en la comisión de registros registros de candidatos y a partir de ese momento se deberá de considerar a los candidatos en el orden delincidencia y bien al fondo para que no sepa que están siendo el digamos el registro Marco primero Marco Antonio Martín de Silva primero aquí está bien Gracias. 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 ¿Sí? 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 No, espérenme, yo les quiero pedir que yo vote al último, por favor, porque acuérdense que de acuerdo al reglamento cuando se empata, yo tengo que desempatar, ¿no? Como decano, ¿no? Entonces, yo prefiero votar al último para saber a lo que me voy a enfrentar, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, en primer lugar, pasaría la maestra Tania Carrillo, por quien emitiría su voto. ¿Pasa? ¿No le digo? No, que lo diga y la maestra lo va a anotar. Este, la otra va a anotar. ¿Por qué no hay? Ya. Por la maestra, buen día. Este, la doctora Nayeli, igual, por la maestra, buen día. Adriana, ¿no está? Eh, maestra Mónica Asensio de Nova. Sí, doctor, por la doctora Lavanderso. Luis Gabriel Mendoza Ruiz. Muy bien. Marifer Rojas Velázquez. Es un labio. Paola Alejandra González. ¿Dónde está? Silvia Araceli Enríquez. Elizabeth Rodríguez Vieira. Marco Antonio Martínez. Sí. Arriba. Si se alcanza a ver. Sí. 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 Doctor Pedro Sánchez Cruz. Marco Antonio Martínez, sí. Paola Jimena. Paola Jimena. Jimena Acosta Álvarez. Paola Jimena. Jimena Acosta Álvarez. El 1. El 1. El 1. Luis Manuel Sánchez Burgos. No, Pati, buen día. El 3. Doctora María del Pilar Godínez. Hola, doctora. Buen día. ¿Le sigo o lo cierro? No, sí, cierro, cierro, cierro. ¿Lo cierro? 4 y 3 y 3 y 5. Y luego, ¿con quién meten? Con el lado. Luego sigue Diana León Núñez. Por la doctora Antonia Lavanderos. Luego sigue Cielo Aranzazú Aguilar Serrín. La doctora Antonia Lavanderos. Luego... Hanis Ramírez García. La doctora Antonia Lavanderos. No vino. No vino, ¿no? No vino. No vino, ¿no? Hanis Ramírez García. Por el doctor Marco Antoni. Sí, 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 sí. Sí, pero está arriba. Hanis, sí, sí. Luego, Yara Dalila Ramírez Quiroz. Y luego Kenia Mesa Ramírez Y luego el doctor Miguel Ángel Lúñez Calvillo Y luego después el doctor Jorge Alberto Ramírez Caso Bueno Patricia, buen día Y luego después Cristina Salinas Nolasco Hola, tres, buen día Buen día Buen día Y luego la doctora Flavia Becerril Chávez Buen día Y luego después Fernando Gómez Chávez Buen día Leopoldo Espinosa Antonio Lavandero Y luego el maestro Uriel Toledo Jiménez Patricia, buen día Este, pues no se empató Procesión de abstención Hay que ponerle una abstención Bueno, dos abstenciones No, es lo que iba a comentar Maestra, sí, sería conveniente que por favor en el acto cuando la vayan a elaborar Sí ponga que el maestro docente, aunque se quedó en el proceso, es justo de votar No, no es abstención, es justo de votar Contamos deben de ser 29 votos, 24 votos Son, bien, seguir, son 15, solo presidencias ¿24? ¿Y yo opposed? Sí, 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 sí Sí 23 votos sin abstención. Es que sí, lo uso, se me detiene la grabación. Entonces, ya nada más nos esperamos para terminar la lista. Y firmarla y enviarla, porque la tenemos que enviar el día de hoy, con la documentación. Sí. Bueno, entonces, pues ya. No más nos esperamos, ¿no?, para firmar. Sí. Y les agradezco su asistencia.